En este tutorial vamos a escribir el script para estimar gradient boosted trees y lo vamos a hacer modificando el tutorial para árboles, para predicción, así que comencemos guardando acá, save as, y pongámosle predicción gradient boosting, se llama en Python, con grid search, ok, save, y ahora sí lo podemos modificar, ¿qué queremos modificar? En lugar de árboles queremos ensemble, y queremos importar el gradient boosting regressor, el resto queda igual, corramos, corre bien, le damos los datos, definamos los roles, hagamos el preprocesamiento, y aquí sí tenemos que cambiar, y déjenme mostrarles realmente la función gradient boosting regressor, que tiene una serie de opciones, y aquí para este sí vamos a ajustar, vamos a hacer el search para tres parámetros realmente, podríamos hacerlo para más pero tardaría más, lo vamos a hacer para el número de árboles, lo vamos a hacer para el learning rate, y finalmente lo vamos a hacer para, ¿qué se me hizo? el max depth, o sea de los árboles que constituyen el ensamble, qué profundidad tienen cada uno de ellos, entonces regresemos acá, y entonces vamos a decir el param grid, comencemos por aquí, poniéndole a esto boost, y boost invocando el operador gradient gradient boosting regressor, entonces ahora tomemos este nombrecito de aquí, sustituyamos tree, y de hecho uno de los parámetros que vamos a buscar es max depth, y vamos a utilizar los arboritos que sólo tienen una profundidad, los que se llaman stumps, de tres y de cinco, son árboles pequeños, los que estamos explorando, ¿qué más vamos a buscar? boost dos rayitas, verá, número de estimadores en estimators, eso es el número de árboles, verá, y aquí vamos a probar, vamos a probar varios, probar 20, vamos a probar 100, vamos a probar 500 y vamos a probar mil árboles, ¿qué nos falta? tenemos el streamer, tenemos el maximal depth, y ahora el learning rate, entonces vamos a poner aquí, boost dos rayitas, learning rate, dos puntos, y ahora vamos a buscar para 1%, para 5%, para 20, para 50, y para 100%. Entonces ven, la búsqueda va a ser mucho más tardada, le estamos buscando realmente, creo que son como 60 combinaciones de los parámetros, y para cada uno de ellos vamos a hacer este cross validation, así que va a tardar un buen rato, así que pongamos el nombre acá, modelo boost, y corramos, ¿está bien? Aquí, ¿qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar, vamos a cambiar el nombre de esto, vamos a poner boost grid, aquí hacemos referencia a boost, el scoring está bien, que sea RMS, y recuerden el truco que aprendimos con Random Forest, vamos a tratar de utilizar todos los recursos de la computadora, así que vamos a poner el número de jobs, vamos a poner menos uno, para que utilice todos los procesadores, aquí vamos a poner boost, y creo que estamos listos para correr, pongamos el estimador del tiempo, para que vean cuánto tarda esto, ni siquiera vamos a probar sin esto, porque ya lo probé yo, y me tarda aproximadamente dos horas, así que vamos a utilizar todos los recursos de la computadora, debería reducirse el número de minutos que tardamos en esto, así que corramos, después de 18 minutos, tenemos estimado nuestro modelo, y lo podemos utilizar para pronosticar datos nuevos, por ejemplo, pero antes de hacerlo, echar un vistazo al desempeño del modelo para cada una de las combinaciones de los parámetros que estimamos, entonces el resultado, vamos a ponerlo ahí, esto se llama, ¿cómo se llama? modelo, modelo, ¿qué? modelo boost grid, boost grid, y ¿qué es lo que queremos buscar? queremos param boost max depth, pero también queremos param boost en estimators, y queremos param boost learning rate, y queremos, bueno, también el RMS promedio, y la deviación estándar del RMS, así que corramos, y ahí están todos los modelos que corrimos, noten, corrimos 60 modelos, incluyendo la fila 0, ¿verdad? 60 modelos diferentes, y podemos chequear cuál es el mejor modelo, pero en este caso le vamos a pedir al programa que nos imprima el mejor modelo, así que, déjeme incluir aquí antes, vamos a meter una nueva celda, y vamos a poner print, the best parameters, and the best score, ok, así que print, best parameters, ok, y pongamos, como le pusimos, modelo, boost grid, grid, y ahora hay una función, que se llama best patterns, y también imprimamos, el best cross validation, RMSI, va a ser, y pongamos, modelo, boost grid, y best score, score, corte la rayita al final, corramos, ups, no le gustó, una coma aquí, ok, entonces tenemos que, la mejor combinación es un learning rate de 5%, una profundidad máxima de 5%, y mil árboles, ok, así que esto lo podemos borrar, podemos poner, podemos poner los datos nuevos, definir los roles, y ahora hacer el pronóstico con, nuestro modelo, de boosting, boost, y, eso es todo, ¿no? entonces en la nueva hoja, en la hoja que estamos utilizando como test tenemos un RMS de 571